El poder de marca de Kim Kae-jung, que ha sido reconocido por la Casa Azul de Corea del Sur, ha ayudado a que las marcas se disparen en ventas cada vez que se lo ve usando uno de sus productos. Otra marca que ha experimentado el V-Efect es la marca de moda inglesa Kangol, famosa por sus sombreros. El periódico económico E-Daily informó que SJ Group, la compañía que importa productos con licencia de la marca Kangol, le ha dado crédito a V por popularizar la marca. Kangol saltó a la fama pública el año pasado cuando Tae-jung lució uno de sus sombreros en el vídeo musical Dynamite. Llevaba a la boina con un bordado de canguro que es el producto representativo de la marca. También se reveló que las ventas de Kangol de SJ Group superaron los 100.000 millones de wones 84 millones de dólares por primera vez. El fuerte efecto de marketing de Tae-jung ayudó a la empresa a superar la difícil situación que estaba experimentando toda la industria de la moda debido al COVID-19.